La feria concentra una gran cantidad de actividad en el ámbito de la industria aeronáutica, aeroespacial, que es lo que a nosotros nos mueve, nos mueve como desarrollo, como polo de concentración de conocimiento. La aeronáutica y la actividad aeroespacial en definitiva para nosotros significa conocimiento, desarrollo, progreso, y eso es lo que buscamos a través de la feria, que Chile se convierta en un polo de atención de la industria de aeronáutica y aeroespacial mundial. Esta es una de las ferias internacionales del aire y del espacio más importantes del mundo. La institución nos da la posibilidad de darnos a conocer al mundo entero cuál es la labor que realiza la policía de investigaciones, cuál es el material aéreo con que cuenta y cuáles son las operaciones en materia de investigación criminal y principalmente antinarcótico y contra el crimen organizado que desarrolla permanentemente en bien de la seguridad.